Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Eddie Fleishman y estamos en El Comercio. No han pasado desapercibidas, por lo menos para nosotros, las palabras que dio en conferencia de prensa Horacio Benincasa, ex aero central de Universitario de Deportes que ahora en Alianza Atlético de Suyana, hablando con respecto a la salud mental, a la depresión, al estado psicológico de los deportistas, de los jugadores, de los futbolistas en general. Porque hay, evidentemente, una influencia de nuestros pensamientos sobre nuestras acciones en cualquier actividad a la que nos dediquemos. A veces se da por descontado que el futbolista, por dedicarse a una actividad que en general a todos les gusta, lo pasa siempre bien y no tiene mayores conflictos internos. Lo cierto es que la mente genera permanentemente un diálogo interno que condiciona nuestras emociones y nuestras emociones a su vez condicionan nuestras acciones. En ocasiones para bien y en muchas otras ocasiones entorpecen todo lo bueno que estamos en condiciones de ofrecer. Es lo que sucede a veces con la crítica, que más que apuntar a un rendimiento deportivo o a la situación de un futbolista en particular, lo que hace es distorsionar la crítica para convertirla en escarnio y someter al juicio público y a la condena pública al deportista en mención. Es muy importante lo que ha dicho Horacio Benincasa porque estamos en un contexto en el que nuestra primera división alberga equipos presuntamente profesionales que ni siquiera tienen un cuerpo médico. Entonces ya nos podemos imaginar que mucho menos disponen de profesionales para la salud mental y emocional. ¿Cómo actúa nuestra psicología? ¿Cómo actúa nuestro estado de ánimo? La mente genera pensamientos. La mente es producto de nuestra genética y de nuestra historia personal. Y en esa mixtura tenemos cada uno de nosotros determinadas características, formas de reaccionar, cuestiones que nos frustran y otras que nos motivan. El tema está en saber tener al profesional idóneo para que no se asuma que el futbolista profesional es siempre feliz y que una derrota la voltea rápidamente y que una actuación la supera rápidamente y que está obligado a ofrecer su mejor versión en el siguiente encuentro. Todo suena muy bien y llevarlo a la práctica no es tan sencillo. Y entonces nos encontramos que no solo en el Perú, en el mundo entero, hay deportistas que se bloquean y están incapacitados de competir, como sucedió con la gimnasta estadounidense Biles. Hay deportistas que sufren depresión, que los hunden y que inclusive los sacan de su actividad, como el delantero brasileño Adriano, por ejemplo. Hay otros que producto de ese estado de ánimo bajoneado, golpeado, se refugian en sustancias prohibidas o inclusive en el alcohol. Caso, por ejemplo, el de Paul Gascoigne, el inglés, o el del propio Diego Armando Maradona. No es un tema menor y hace muy bien Horacio Benincasa en poner el dedo sobre la llaga. Es imprescindible que se entienda que en la alta competencia se trate de un futbolista, de un gimnasta, de un tenista, o se trate de un profesional en cualquier otro ámbito, de un abogado, de un arquitecto, del gerente de una empresa o del contador de la misma. Todos tenemos un proceso mental y emocional que nos condiciona y que puede perjudicarnos o beneficiarnos. Y que hay que poder trabajar. Más aún, si lo que se pretende en el deporte es alcanzar la alta competencia, es imprescindible que se empiece a considerar obligatorio que cada club de primera división tenga apoyo de un psicólogo deportivo o eventualmente de un coach deportivo. Que esté en condiciones de penetrar en la interioridad emocional del jugador. Romper esa barrera que a veces uno construye a manera de coraza como mecanismo de defensa. Llegar al punto y al fondo de las causas de la frustración, de la manera de manejarla, de cómo adaptarse más rápidamente a una situación, por ejemplo, cuando se produce una lesión que va a requerir un tratamiento prolongado. No es un tema que deba pasarse por alto. E invocamos a todos los clubes profesionales, inclusive a los formadores de futbolistas y de deportistas en general, a que acudan y se agencien de profesionales de la salud mental y emocional. Es imprescindible si en algún momento queremos salir de la mediocridad que en general nos abarca todos los ámbitos de la vida nacional. Gracias. 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 Gracias.